Mi gente, buenas noches. Voy a hacer este video esperando que puedan entender lo que voy a hablar. Porque es un poco difícil de explicar y de que la gente que está ahí entienda. Y voy a hablar con lo relacionado al problema que está sucediendo porque me ha pedido todo el mundo. Cristian, da tu opinión con lo relacionado al Pachá y Tony Andrade. Y también está otra persona, Iván Ruiz. Entonces, miren, hay dos personas en la televisión. Bueno, en lo que tiene que ver los medios de comunicación. Que es el que hace la televisión, el que está en el canal, el que está en el estudio. Llámese presentador, llámese productor, llámese guionista, llámese director de piso, de cámara, etcétera, camarógrafo. Ese es un grupo. La A y la B es el que esté en la casa como usted que me está viendo en su casa, en su celular, en su computadora, en el canal de YouTube, en la televisión, etcétera. Hay dos tipos de personas. Lo que pasa dentro de los programas de televisión solamente lo saben los productores de televisión. Así como yo, productores. Tú puedes hablar con Enrique Crespo, puedes hablar con Alí David, puedes hablar con La Pitoniza, puedes hablar con Iván, puedes hablar con Alicia Ortega, puedes hablar con Nuria, puedes hablar con Cavada. Ellos te van a decir porque van a conocer todo lo que se mueve en la televisión y todo lo que es algo de producción. Con este video no quiero ofender a nadie. Yo quiero que entiendan algo que ustedes no entienden. Lo que dijo el Pachá está un poco mal porque en un momento que se va a premiar a una persona, no es el momento debido para entrar en Dimi Directe, simplemente para felicitarlo. Ese es el problema que tenemos nosotros los dominicanos. No queremos felicitar al otro, no queremos reconocerlo. Pero en ese rollo yo no le he hecho la culpa al Pachá. Y no estoy defendiendo al Pachá. Atención, ojo. Si sabemos que el Pachá es así. Y sabemos que si yo hago una llamada a conferencia y hago un debate, todo el mundo sabe cómo el Pachá se va a comportar. Y está Tony Andrade que está esperando que otro comunicador en Estados Unidos como el Pachá, muy bueno, dé una opinión. La culpa de ese momento negativo la tiene Iván Ruiz. Iván Ruiz es productor de televisión y presentador y animador. Y él conoce al Pachá como la palma de su mano. Y él sabe que en el momento de producción al llamar al Pachá se iba a volver viral y tendencia. Y él casi sabía, yo como productor, se lo puede preguntar a cualquiera en la televisión, que Iván sabía cómo iba a responder el Pachá. Entonces, si tú no querías que eso le sucediera a Tony Andrade, no tenías que llamar al Pachá. Tú podías llamar a Cabada, tú podías llamar a los dueños del circo, tú podías llamar a Michael Miguel, tú podías llamar a Alicia Ortega, tú podías llamar a Nuria Piera, tú podías llamar a María Cela, tú podías llamar a Kenny Valdés, tú podías llamar a la gente de la comunicación de radio y televisión. Pero no, porque a ti te gusta el bochinche, a ti te gusta el lío, y tú eres productor y eres muy inteligente. Y tú sabías que se iba a volver ese caos. Porque ustedes que están en las casas, ustedes no saben cómo son las personalidades, cómo son las personas. Le digo algo, la mayoría de los que trabajan en televisión, que ustedes ven en diferentes canales, desde el canal 1 hasta el canal 100, la mayoría, el 99% de aquí, de República Dominicana, escúcheme a mí, es que yo le digo la verdad. Le digo que son unos malditos perros y perras mal paridos. Te lo digo yo, te pintan una cosa en la televisión, pero en su vida social son unos perros. Son unos doble cara, doble moral. Pero como tú estás en tu casa y tú ves la pantalla, por eso se llama pantalla de televisión, tú te llevas una pantalla. Pero el 99% de los que trabajan en televisión no son así, son drogadistas, son lesbianas, son tecatas, son alcohólicos, la mayoría, son locos, acosan a las mujeres, acosan a los hombres, son presumidos, son prepotentes, son altaneros, no ayudan a nadie. Y si tú analizas lo que dijo el pachado, si tú lo analizas 20 años en un puesto, yo no voy a decir nada. Porque mira, este mantel, hay muchos cuadritos. Este del cuadrito 1 hasta el cuadrito por aquí como 15. Dice, tú llegas aquí un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve años, diez años, quince años. Se llama escalar posiciones. Si tú te quedas en el número uno y tienes 25 años, ¿qué pasó? Yo no voy a decir nada. Pero tú sabes quién te da la culpa. Iván Ruiz. Y nadie sabe decir la verdad como yo lo digo. ¿Y te digo algo o qué? Llame a Iván Ruiz. Te quiero decir una cosa para que te veas. Yo voy a llamar al show de mediodía para comprar una publicidad y voy a llevar un millón de pesos. Iván Ruiz no me las recibe. Voy a ir porque yo quiero dar unas declaraciones de algo o yo quiero dar una ayuda. Iván no te recibe. Ustedes no saben. Oye, oye, ustedes no saben cómo son la gente de la televisión. Llama a todos esos productores de la televisión, a todos los duros, hombres y mujeres, pídele una ayuda. Dile que te ayuden. Dile que se tiene una foto contigo, que te haga un video. O dile que te presten algo, que te haga un favor. No te lo van a hacer. Porque son unos HP. Llévate de mí y que yo sí te digo la verdad. Yo sí te digo lo que es. Por eso molesta lo que yo digo. Porque yo digo así. Yo utilizo el razonamiento. La mayoría son todos unos perros y unas perras. Llévate de mí. Oye, llévate de mí. Llévate de mí.